Hola, hola gente, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Winner of Money y en esta oportunidad gente les voy a hablar sobre un juego NFT que he visto que está de moda últimamente lo estuve investigando, me llamó bastante la atención y se los quiero mostrar, lo quiero traer a mi canal porque es muy probable que este juego yo sí lo voy a jugar, ¿ok? lo estuve investigando la verdad bastante estuve viendo bastantes videos que he encontrado en YouTube y en otras plataformas sobre este juego NFT y se lo quiero mostrar a ustedes porque estoy seguro de que sin duda les va a llamar la atención y van a querer jugarlo también si quieren saber a qué juego me refiero, quédense porque vamos a comenzar bueno gente, el jueguito del que les quiero hablar es nada más y nada menos que Pixels ¿ok? este juego la verdad es que está dando de qué hablar en internet e incluso va a pasar a la red de Ronin la red de Ronin es la que mueve el juego de Axie Infinity, no, Sky Mavis Axie Infinity fue un juego que en su momento yo jugué este, incluso tengo mis tres Axies pero perdí esa cuenta, ¿ok? porque la tenía logueada con un correo y unas bromas que no recuerdo la verdad entonces no lo he podido recuperar pero yo compré en ese entonces cuando estaba de moda bastante lo que era Axie Infinity compré tres Axies que me costaron unos 600 dólares y bueno digamos que pude recuperar casi que todo lo que había invertido, ¿no? entonces es muy importante el saber que el juego va a pasar a la red de Ronin porque es una red que conocemos para las personas que saben y están metidas en el mundo de lo que son los NFTs conocen esa red, ¿no? y tienen como cierta confianza en esa red el jueguito este de Pixels la verdad es que yo lo estuve observando y me pareció muy bonito, me gustó se ve muy bonito para jugar, está muy entretenido, está muy divertido tiene un desarrollo bastante, bastante bueno la verdad me gustó mucho la forma en que está desarrollado me gustó mucho como implementan su economía, ¿no? en este juego de momento no se puede ganar dinero realmente al bolsillo o al menos eso es lo que he investigado o lo que he visto en los videos que he logrado ver claro, las personas que han estado subiendo videos tampoco es que conozcan mucho del juego la verdad es que el juego apenas es que está saliendo como que a la luz a pesar de que tiene ya bastante tiempo funcionando si no me equivoco tiene como 9 meses o 10 meses la verdad pero ahorita es como quien dice que está empezando a agarrar vida la gente se está dando cuenta de su potencial y quieren empezar a meterse en este metaverso de Pixels a ver si le podemos sacar un beneficio se puede empezar a jugar de forma gratuita como lo dice aquí y ahorita como les digo, o sea, realmente no se le puede sacar una ganancia existe la posibilidad de que cuando se muden a la red de Ronin porque ellos ahorita pertenecen a la red de Polygon y van a hacer su cambio a la red de Ronin, ¿ok? se asociaron me imagino con la gente de Ronin y se van a pasar ahí una vez se pasen, supongo, supongo que van a poder utilizar ya o sea, los jugadores ya van a poder beneficiarse de su economía, ¿no? pero de momento es un jueguito que llama bastante la atención y creo que vale la pena meterse y empezar a jugarlo empezar a subir de nivel porque tenemos que subir de nivel lo que serían las habilidades entonces sería bueno empezarlo desde ahorita ir subiendo las habilidades de modo que cuando ya se pueda obtener realmente un beneficio para nuestro bolsillo entonces ya nosotros estamos bastante avanzados me hubiera gustado mucho conocer este juego hace tiempo atrás cuando salió hace como unos 9 meses creo más o menos que lo estuve investigando y como hace 9 meses atrás fue que vi el primer video sobre este videojuego, ¿ok? imagínense el avance tan grande que tendrían porque es que la verdad es que si nos vamos un poco a lo que es el juego como tal vale la pena jugarlo sin tomar en cuenta el hecho de que se puede ganar dinero con él, ¿no? sino que también podemos jugarlo y entretenernos con él este juego es muy parecido o tiene así como semejanzas a lo que es Stardew Bile que lo pueden ver aquí yo lo jugué hace un tiempo en mi celular lo estuve jugando un poco de tiempo pero no le dediqué mucho porque exigía bastante tiempo el jueguito, ¿no? y también tiene un parecido a lo que es el juego de Hado es como una red social, un metaverso de red social donde las personas se hacen amigos y todo eso entonces este juego de Pixels tiene una combinación entre estos dos juegos, ¿ok? la verdad es que el juego se ve muy sencillo de jugar se ve muy fácil de jugar no creo que sea tan difícil, la verdad y mucho menos si están acostumbrados a lo que es el RPG estilo farming, ¿ok? porque este juego es así, es estilo farming tiene lo que sería crafteo donde tenemos que fabricar cosas cosas que podemos cambiar, vender y así es como la economía se va moviendo, ¿no? también se hace lo que sería la minería podemos minar, podemos farmear hay también lo que es crear ingredientes crear pociones y cosas así o sea, tiene muchísimas cosas el juego está muy entretenido sinceramente, como les digo dejando de lado el hecho de que es un juego de NFT al que le podemos sacar un beneficio o es lo que se espera, ¿no? sacar un beneficio de este juego dejando eso de lado el juego está muy entretenido para jugarlo normalmente, ¿ok? así como por diversión, ¿no? así como cuando nos sentamos a jugar GTA o Free Fire o Fortnite bueno, de esa misma forma a las personas que les guste este estilo de juego les va a gustar sentarse y jugarlos dejando de lado el hecho de que es un juego NFT al que se le puede sacar un beneficio ¿ok? ustedes pueden venirse por aquí y gente, yo soy nuevo he estado viendo un poco el juego y me llamó la atención y voy a empezar a jugarlo la idea principal es tratar de jugarlo e ir grabando mi proceso e ir mostrándoselas a ustedes ir explicándoles lo que voy aprendiendo y que ustedes vayan viendo un ejemplo mi forma de jugar este videojuego las estrategias que voy a utilizar para tratar de sacarle el beneficio en el momento que se le pueda sacar el beneficio ¿ok? yo no soy un experto de juegos NFT yo simplemente los observo trato de aprender lo más que puedo si me llama la atención realmente yo juego el juego si no simple si me llama la atención pero no lo quiero jugar yo lo voy a traer al canal se los voy a mostrar a ustedes a ver si ustedes deciden jugarlo ¿no? yo se los muestro ya si ustedes deciden jugarlo si yo no sigo subiendo ese contenido es muy probable que se los diga en el video si no voy a seguir subiendo contenido sobre el juego referente al que esté hablando en ese momento ¿no? yo se los voy a decir en el video para que ustedes entonces vayan a buscar este tutoriales y cosas así de otras personas que si hayan querido jugar ese juego en este caso Pixel si lo voy a jugar estoy seguro de que si lo voy a jugar sinceramente lo vi me gustó mucho entonces quiero que sepan eso pues yo no soy un experto pero tampoco soy malo soy bastante bueno jugando videojuegos la verdad es que jugar videojuegos es uno de mis hobbies preferidos cuando estoy sin hacer nada cuando tengo tiempo libre ¿no? siempre me gusta sentarme a jugar me distrae mucho eso y le presto mucha atención si me entienden trato de ser el mejor trato de hacer las cosas que mejor me sirvan para subir de nivel si me explico ¿no? trato de ser el mejor creo que esa palabra lo define todo aquí podemos leer un poquito de la plataforma miren las cosas que incluyen incluyen tierras o también lo que se llama las land que es básicamente donde se va a trabajar que es donde se va a hacer todo también dice aquí que podemos jugar con amigos o sea ustedes pueden hacer amigos dentro del juego incluso ustedes tienen un botón creo que es el C si no me equivoco donde ustedes le dan y pueden chatear eso se los voy a ir mostrando poquito a poco básicamente ahorita les voy a mostrar lo que sería el registro y hablarle un poquito de lo que sé del juego ¿no? y poco a poco iré subiendo voy a crear una lista de reproducción donde voy a ir subiendo mi avance y les voy a ir explicando las cosas que he hecho para ir avanzando y todo lo que sea necesario o lo que yo vea que sea bueno para mostrarles a ustedes para que ustedes empiecen a jugar y se les haga un poco más fácil entenderlo y avanzar dentro del juego e ir creciendo de la forma más rápida posible aquí habla algo muy importante y es sobre la cooperación ¿me entienden? dicen aquí la cooperación hace girar al mundo eso es algo totalmente correcto puedes colaborar con tus amigos o conspirar contra ellos el hecho de conspirar contra ellos no sé creo que se puede robar o sea tú puedes ir y robarle lo que sería la siembra o la minería de otra persona si no me equivoco eso fue algo de lo que escuché por ahí eso poco a poco lo vamos a ir viendo como les digo al igual que ustedes yo también soy un novato en este juego pero vamos a aprender juntos ¿no? yo les voy a transmitir a ustedes mis enseñanzas o sea de lo que voy aprendiendo del juego este el hecho a mí me importa más que el hecho de conspirar me importa más como crear una comunidad y colaborar entre todos ¿me entienden? creo que eso sería bueno un ejemplo si se puede hacer hay que investigar un poco si se puede hacer el asunto de que yo tengo amigos creamos una comunidad entonces de pronto el amigo X necesita tal cosa entonces entre todos colaboramos un poquito y hacemos que esa persona obtenga eso ¿verdad? ese ingrediente o ese ítem o lo que sea que necesite para poder avanzar y de esa forma entre todos nos ayudamos y avanzamos de una manera más rápida es lo que he estado analizando y pensando por esto que dice aquí que puedes colaborar con tus amigos si dice que puedo colaborar entonces me imagino que yo podré el juego utiliza dos tokens ¿no? uno que se llama berry que es el oro del juego es la moneda con la que podemos hacer todo dentro del juego y el otro que se llama pero este este que está aquí este es el berry que es la moneda del juego el oro del juego con el que podemos hacer todo con el que vamos a hacer todo y este si no mal recuerdo la información que estuve leyendo este este es el que nosotros vamos a poder como que retirar ¿ok? retirar para este obtener beneficios ya directamente ya a nuestras billeteras ¿ok? a nuestro bolsillo de todas maneras más adelante vamos a ver toda esa información y voy a rectificar si dije algo mal ¿ok? si estoy diciendo algo malo esperenme disculpen es mucha información que tuve que estar viendo y este hay cositas que por lo menos puedo pasar por alto ¿no? pero ahorita lo que nos vamos a concentrar es en este porque este es el que se está utilizando en cambio este no este todavía ni siquiera está enlistado por decirlo de una manera entonces como les decía esto me importa mucho sobre lo de la cooperación supongo que la colaboración es que si yo tengo berries y él necesita berries para cualquier cosita yo le puedo dar esos berries ya es decisión mía ¿no? claro a mí me cuesta obtener el berry a todos nos va a costar obtenerlo pero si somos una comunidad y nos ayudamos entre todos creo que va a ser este más fácil lograr el objetivo que se quiera lograr dentro del juego ¿ok? porque un ejemplo si somos una comunidad no sé de 100 personas hagamos un ejemplo somos una comunidad de 100 personas y X persona necesita no sé 10.000 berries que no es fácil de tener bueno nosotros vamos y cada quien le da 100 berries ¿entiendes? son 100 personas que te van a dar 100 berries tú obtienes los 10.000 berries y puedes alcanzar ese objetivo y para ti o sea para mí como persona 100 berries es poco ¿me entienden? 100 berries es poco es algo que no me va a ser tan difícil obtener pero de 100 a 10.000 berries sí si sí me explico ¿no? esa es la idea que yo tengo entonces creo que ahora sí voy a lanzar lo que sería mi canal de pixels en ¿cómo se llama? en Telegram ¿verdad? porque ahí es donde vamos a utilizar la colaboración con respecto a lo que les digo o sea si una persona necesita tantos hits por lo menos aquí hay misiones que vamos a ver más adelante eso creo que lo vamos a hablar en el siguiente este video ok en este video solo les voy a hablar un poquito sobre lo que yo he aprendido y les voy a explicar cómo se van a registrar entonces en el siguiente video les voy a decir este cómo se va a jugar cómo se juega cómo son las misiones entonces hay misiones que te piden cierta cantidad de ítems entonces supongan si ustedes o que somos una comunidad y nos ayudamos entre todos cierta persona necesita un ítem un vino porque se pueden hacer vinos o pociones X poción necesita 30 pociones de estas para cumplir con una misión ¿verdad? que es sumamente difícil y va a durar no sé un mes para poder obtener esos 30 pociones para poder pasar esa misión bueno cada uno todos nos ayudamos cada uno hace una poción le damos las 30 pociones a esa persona y esa persona pasa esa misión si me explico ¿no? si me entienden claro también podemos hacer un cambio pero no mira ve yo te ayudo con la poción y tú me das tanto o algo así pero quiero más que todo que sea colaboración en el sentido de una ayuda mutua ¿me entienden? no tanto hacer un cambio no bueno mira yo te doy esto y tú me das esto no sino ayudar ¿me entienden? ayudar ayudar sin esperar nada a cambio claro no quiero que me malentiendan sin esperar nada a cambio con exactitud de la palabra no sino en el sentido de que perfecto tú hoy necesitas de mí yo te di ya el día de mañana yo soy el que necesito algo importante y estoy hablando de cosas importantes no de algo que se pueda hacer de forma sencilla ¿me entienden? porque si hay una misión que ustedes les piden no hacer tres misiones tres pociones de tal cosa y eso ustedes lo pueden hacer en unas cuantas horas de juego eso lo hacen ustedes personalmente yo estoy yo me refiero a lo que va a ser sumamente difícil para hacer o para crear ¿me entienden? entonces es muy importante lo de la colaboración lo de la cooperación y eso es algo que vamos a ver poco a poco y voy a crear mi canal de Telegram de Pixels ¿ok? donde vamos a referirnos solo a lo que tiene que ver con Pixels aquí ponemos un poquito más de cosas construye tu propio mundo aquí está lo que sería la LAN mire sé dueño de su mundo sé dueño de su mundo lo que ellos se refieren es que tengamos nuestra propia LAN en la LAN donde nosotros tenemos todo lo que sea necesario para trabajar ¿me entienden? en el molino se crea trigo, harina cosas así no recuerdo bien aquí en las tierras se siembra ¿me entienden? por aquí hay una casa que se hace X cosa por aquí o sea en la LAN se van a tener todos los implementos necesarios para poder avanzar en el juego y para poder crear parmear minar y todo lo que se va a hacer dentro del juego ¿entienden? aquí si ustedes se meten pueden entrar en la Open Seat que es donde se pueden comprar todas las cosas pero nosotros vamos a jugar ahorita de forma gratuita ¿qué significa eso? que no va a ser necesario que ustedes tengan una LAN ustedes pueden ir a la LAN de otras personas y en la LAN de esa otra persona es que ustedes van a trabajar ¿ok? y todo eso como les digo se los voy a ir explicando poco a poco porque tampoco es que vamos a poder hacer todos los trabajos en una LAN ciertas LAN tienen ciertas cosas y otras LAN tienen otras cosas ¿me entienden? tenemos que estar cambiando de diferentes LAN y también tenemos que crear como un recorrido diario ¿me entienden? tenemos que conseguir las LAN donde están las cosas que vamos a necesitar o lo que vamos a utilizar para parmear para minar depende también de la profesión que queramos utilizar pero por lo general se va a tener que utilizar todas las profesiones porque básicamente el juego te lo exige desde cierto punto porque para hacer cierta cosa vas a necesitar tener un ejemplo vas a necesitar tener la minería a nivel tal y el farming a nivel tal y el crasteo a nivel tal y así ¿me entienden? entonces es muy probable que todas las habilidades toque subirlas poco a poco claro nos vamos a dedicar más a unas que a otras pero al fin y al cabo creo que es importante que subamos todas las habilidades ¿me entienden? simplemente que nos vamos a dedicar más a las que nosotros realmente queremos entonces para poder realizar todas esas skills todas esas habilidades necesitamos ir a diferentes lands porque cada land tiene una cosa por lo menos si esta land que está aquí tiene un molino la que sigue quizás no lo tenga pero la que sigue puede tener una mina donde vamos a poder obtener minerales y cositas así y aquí pues habla de lo que es los tokens ¿no? el token berry como les digo que es la moneda el oro del juego como cualquier dinero que tenemos en cualquier jueguito que lo utilizamos para hacer las cositas del jueguito bueno eso es berry el token berry es el que se utiliza para mover la economía dentro del juego y si no me equivoco este token que es como un diamante es el que se va a poder extraer para nosotros tener un beneficio ¿me entienden? lo que sería lo que yo pienso hasta ahorita porque todavía no he leído esa parte pero supongo que lo vamos a ver más adelante es que esto es berry ¿verdad? porque la economía se mueve con este berry todo lo que nosotros creamos parmiemos craftemos o sea todo lo que se haga dentro del juego va a obtener un beneficio en berry y este berry a la final lo vamos a poder cambiar por este que está aquí ¿verdad? y este que está aquí es el que vamos a poder sacar y obtener beneficios a nuestro bolsillo entonces hablarles sobre el juego miren aquí habla un poquito también sobre miren ahorita dice que tiene 900.000 jugadores ya o sea tiene casi un millón de personas jugando o sea imagínense lo que es eso también dicen que van a venir las mascotas todavía no se sabe bien que se va a poder hacer con esa mascota pero supongo que la mascota algo tiene que hacer porque no creo que la pongan simplemente de adorno algún beneficio nos va a ofrecer no sé creo que tengo la impresión o tengo la ¿cómo se podría decir? la creencia o sea creo que el cada mascota quizás tenga un beneficio ¿me entienden? de pronto no esta mascota me ayuda a ganar más energía esta mascota me ayuda a que la minería sea más rápida por lo menos si la minería dura una hora y yo tengo esta mascota entonces ya la minería va a ser de 40 minutos ¿me entienden? yo siento que por lo menos algo así debería de funcionar con la mascota o pongle que no que esta mascota tiene más espacios de carga o sea para yo poder guardar ítems dentro de esa mascota ¿me entienden? tiene una mochilita un ejemplo y ahí voy a poder guardar ítems creo que para eso más o menos se podría utilizar lo que son las mascotas creo no me crean a mí del todo pero creo que funciona así igualmente en los próximos videos vamos a estar profundizándonos más dentro del juego entonces poco a poco les voy a ir transmitiendo todo lo que yo voy a ir aprendiendo si nos vamos por aquí pues tenemos lo que sería el 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 ¿cómo es? el 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 no me acuerdo el 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 de píxeles esto es muy bueno que lo vengan a ver aquí habla sobre los roles este hay mucha información necesaria para el juego ok este siempre van ellos van a estar supongo subiendo cosas importantes información importante así que es muy bueno que ustedes ven cuando vengan aquí y vayan leyendo esto de todas maneras este es muy probable que cada vez que yo subo un vídeo este comente todas las cosas nuevas actualizaciones y todas las cosas que estén haciendo que por una vez ya estén registrados en su en su canal de disco también pueden ver aquí lo que sería el equipo o sea las personas que están detrás de este proyecto también está lo que sería su twitter aquí ustedes le dan y se van a lo que sería el twitter de esta este de ellos no de píxeles que esto también es muy importante tenerlos ya que por ahí también siempre lanzan información incluso dicen cosas sobre eventos cositas así así que es muy importante que lo sigan en todas sus redes siempre es importante que sigan a este tipo de 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 plataformas estos juegos nfts todas sus redes porque ellos suelen usar las redes para este hablar sobre todos los eventos y cosas importantes sobre el juego así que es muy importante la verdad que utilicen eso aquí está lo que sería las reglas y pautas del juego eso es muy importante que lo lean saben por qué porque así se pueden evitar que los van en tienen que leerlo es muy importante que ustedes mismos vayan y lo lean lean lo con detenimiento sigan las reglas para que esa forma imagínense que ustedes logren levelear una cuenta de éstas a un nivel súper máximo y que por incumplir alguno de estos reglamentos le eliminen la cuenta que los de baneen me entienden eso sería algo sumamente feo entonces es importante que lean las reglas y si le damos en esta partecita de aquí esto lo que nos va a mostrar es el token berry que es el token que se va a jugar con el que se puede jugar no vamos a ponerlo en inglés para que vean que se llama token berry aquí podemos ver un poco de la información del token el contrato miren que está en la red de poligon y bueno dentro de poco va a pasar a la red de running así que va a ser como que esté mejor no de cierta manera va a ser mejor porque poligon siempre tiene ciertos problemitas para empezar a jugar simplemente le vamos a dar aquí en donde dice jugar gratis quizás es un poco tedioso gente y el vídeo vaya a durar un poquito pero es necesario que vayan escuchen todo con detenimiento porque a veces por no escuchar toda la información necesaria entonces se pierden de muchas cosas que deberían de saber o que deberían de aprender y todo eso por 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 la pereza sinceramente de ver el vídeo completo ok yo siempre trato de hacer los vídeos de la forma más pequeña posible sea de la duración más pequeña posible pero a veces hay que extenderse un poquito porque hay cosas que tienen un poco más de información que son necesarias decir que todo en los juegos nfts es algo más complejo es algo más complicadito es bueno que lean o escuchen toda la información que yo les pueda ofrecer me entienden una vez que le demos donde dice jugar gratis le vamos ustedes pueden conectarse con su celular o con su email en este caso yo me voy a conectar con mi billetera de mat de meta más ok simplemente le voy aquí y aquí lo que hago es aceptar la confirmación ven le doy aquí en siguiente y le doy aquí en conectar dice estableciendo esta conexión lo voy a traducir que soy un malo en inglés aquí dice crear cuenta nueva actualizar una ya existente yo le voy a dar donde dice crear cuenta nueva dice cartera conectada por favor espere van a pedirme aquí la firma le damos en firmar y aquí dice introduzca su nombre bueno en este caso yo le voy a poner winner o m que ese es el nombre que siempre utilizo en todo mis en todo lo que hago aquí en internet ok winner o m que sería win of money ok vamos a ver si me dejan ponerle un puntito aquí continuar listo me dejaron ponerle el puntito perfecto y aquí le damos en empezar vieron fácil que el registro el registro es sumamente fácil le damos aquí donde dice empezar aquí dice cargando el juego se va a estar traduciendo aquí dice las reglas de la comunidad es importante que lo lean bueno una vez leída ya toda la información bueno una vez leída toda la información espero que la música de fondo que tiene ahorita el juego este me deje ser deje que se me escuche la voz no le damos aquí cuando ya tenemos todo esto leído y estamos claro todo lo que tenemos que hacer lo que las reglas que tenemos que cumplir le damos aquí donde dice entiendo y le damos en aceptar y aquí nos aparece parmi parmi es el que nos va a explicar un poquito del tutorial y también nos va a dar unas semillas que son las primeras que vamos a poder este plantar no esto que están viendo ustedes ahorita es el tutorial todavía no hemos entrado realmente al mundo esto que ven por aquí arriba gente es la energía esto es muy importante y esto es algo que yo les voy a tratar de explicar en otros vídeos más adelante cuando ya me centre en lo que sería jugar como tal porque tenemos que saber utilizarla o que hay que utilizarla de una forma sabia hay que hacer como un recorrido que les estaba explicando este más adelante que sea algo que sea completo un recorrido que les saque el provecho al máximo tanto a las energías como al tiempo que le vamos a dedicar nosotros al juego para poder obtener la mayor cantidad de beneficios posibles bueno vamos a pasar este tutorial y una vez pasado el tutorial entonces dejo el vídeo hasta aquí y ya en otro vídeo pues les mostraré un poco más de lo que es el juego ok él nos acaba de dar la semilla ven aquí dice semillas de pokeberry para principiantes esa semilla nosotros con darle clic nosotros la vamos a sembrar aquí ven y ella dice que necesita agua bueno hablemos con él ahora nos va a dar el agua ven regadera oxidada entonces este aquí está la regadera que barney nos acaba de dar nosotros la vamos a utilizar para regar simplemente le damos clic es sumamente fácil me entienden ya la regué ya no tengo nada ahora hay que esperar tres minutos para que esta semilla esté lista mientras tanto vamos a hablar con bernie a ver qué dice dice que es maravilloso aquí tienes una bolsa de fertilizante puedes usarlo en la semilla para que crezca más rápido aquí da la bolsa de fertilizante lo podemos utilizar sin problemas porque esto es un tutorial ok esto que nos están dando aquí no lo vamos a utilizar en el mundo real ya ahí es diferente nosotros vamos a utilizar el fertilizante y lo vamos a colocar entonces la semilla creció ven ya tenemos lista la pokeberry tijeras nos dieron las tijeras aquí tienen las tijeras y con la tijera cortamos y ya tenemos la pokeberry como pueden ver aquí ahora volvemos a hablar con él que nos está diciendo que utilicemos la pokeberry para nosotros simplemente la colocamos mire la pokeberry está aquí nosotros le damos clic y nos la colocamos nosotros miren pum y como pueden ver ella nos va a generar algo de energía y no pude ver cuánto nos dio porque no sabía cuánta energía tenía pero creo que nos dio energía no ahora vamos a leer que nos dice toma unas semillas extra y nos acaban de dar seis semillas estas seis semillas es lo que nosotros vamos a utilizar para poder empezar de forma gratuita me entienden porque si él no nos diera esas semillas nosotros no podemos hacer nada para poder hacerlo de forma gratuita nos dan esas seis semillas y de esas seis semillas es que nosotros vamos a empezar a hacer crecer nuestra economía me entienden tenemos que ir sembrar esas seis semillas y luego recogerlas irlas a vender volver a sembrar volver a recoger ir a vender volver a sembrar volver a recoger pero eso es algo que les voy a mostrar entonces en otro vídeo que les voy a mostrar el proceso esté totalmente en vivo o sea yo ahorita voy a dejar este vídeo hasta aquí pero yo voy a seguir grabando el siguiente vídeo que les voy a mostrar de cómo se hace los primeros pasos y los primeros pasos para poder empezar a este a jugar de todas maneras como quien dice ese eso de los primeros pasos ya no los dieron porque es el tutorial que nos acaba de dar barney pero yo se los voy a mostrar de una forma más completa más 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 visual si me entienden para que no les queden dudas sobre cómo empezar al principio gente tienen que seguir el tutorial porque esto todavía es un tutorial que nos están dando ya después todo lo vamos haciendo ya de forma más este decisión personal pero también tenemos que ir cumpliendo las misiones y todo lo demás pero lo primero que se tiene que hacer en un juego en cualquier juego que ustedes jueguen es seguir lo básico que es el tutorial que nos van a dar los personajes que probablemente nos van a acompañar durante todo el juego me entienden bueno gente este voy a dejar el vídeo hasta aquí igual aquí abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar unos enlaces a unas páginas que nos ofrece pixels donde veste nos explican más detalle todo lo que sería esto sea les explica básicamente todo le explica cómo se hacen las misiones le explican cómo se farmea cómo se crastea cuánto tiempo dura cada cosa cuánta experiencia les va a dar cuánto de energía van a gastar eso que les voy a dejar aquí abajito es muy importante que lo lean si quieren armar su propia estrategia de todas maneras yo voy a armar mi propia estrategia lo mejor que pueda y ustedes ya van a decidir si quieren jugar de la misma forma que lo voy a hacer yo pero les voy a dejar igualito esos enlaces aquí abajito en la descripción del vídeo para que ustedes vayan y empiecen a observar todo y armen su propia estrategia ok la estrategia básicamente es el recorrido y lo que ustedes quieren hacer lo que quieren sembrar cuáles son las habilidades que van a querer mejorar primero y cuáles no pero algo que sí les recomiendo sin siquiera haber empezado a jugar realmente como como tal es que se dediquen a subir lo que es el el farmeo que vamos a ver las habilidades creo que están por aquí aquí ve habilidades aquí viene el farm esto este este farming es importante que lo suban este lo más rápido posible porque básicamente eso es lo que vamos a hacer más que todo eso va a mover mucho la economía porque prácticamente la mayoría de lo que vamos a ganar al principio se basa en farmear farmear o sea tenemos que ir sembrar recolectar vender sembrar recolectar vender sembrar recolectar vender entonces básicamente aunque no queramos esto es lo primero que vamos a levelear es lo primero que vamos a subir de nivel pero eso ya se los voy a explicar poquito a poco espero que el video les haya gustado de ser así recuerden dejar su like su comentario suscríbanse al canal de esa forma me ayudarán mucho 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 yo se los agradecería un montón y sin nada más que decir mi gente nos vemos en una próxima oportunidad bye bye bye